El candidato de Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, manifestó su rechazo a los últimos hechos de violencia registrados en la campaña electoral, tras referirse a las agresiones contra su contendor César Acuña. Asimismo, señaló que la protesta del candidato de la Alianza Solidaridad Nacional, Hernando Guerra García, en la Plaza de Armas, es un acto publicitario. De otro lado, expresó su agradecimiento al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, tras el respaldo a su candidatura. La Kuczynski ofreció estas declaraciones tras presentar sus propuestas en el campo laboral, en un foro organizado por la derrama magisterial y la CGTP. Eso no es bueno, pues, ¿no? Yo creo que tiene que haber diálogo, discusión, no violencia. ¿Nano Guerra García Senta? ¿Qué indicios para usted de este tipo de hechos? Mire, yo no sé, pero parece que hay gente muy entusiasta con las cebollas, ¿no? Las cebollas son para comer, no tirarlas a la cabeza de la gente. No es una medida publicitaria, pero mirando la foto en el periódico era una cadenita chiquitita, no una cadena de verdad. Está bien que me apoye, él es una figura mundial y yo no soy un ciudadano estadounidense. Claro que sumará. Él es una personalidad muy respetada en el mundo y uno de los pocos premios Nobel que hemos tenido en América Latina. ¡Gracias!